¡Suscríbete al canal! ¿Por qué te haya ocurrido nunca? Sabía que era un error venirme. ¿Cómo he podido creer que me entenderías? No has mantenido una relación en toda tu vida. Podrían tranquilizarse, por favor. Perdone, ¿qué ha dicho? ¡Puede quitarme las manos de encima! Su marido le ha puesto los puertos. No me extraña nada. Vienes conmigo a mi clase de baile el próximo jueves. Pero no quiero hacer el ridículo en público. Una de las vendajas de hacerse mayor es que eso ya no te importa una mierda. ¿Qué te parece que él venda la casa? Él solo ha pedido sus trofeos de tenis. ¿35 años de matrimonio y eso es todo lo que quiere? ¡Vamos, Sandra, sácalo todo! Sé muy bien lo desorientado que se puede sentir uno cuando se queda solo. ¿Se vuelve más fácil? Espero que sí. Dime que te lo has pasado bien. Eso sí. Una cosa es tener miedo a morir, Sandra. Y otra, muy diferente, es tener miedo a vivir. Puede que parezca que estés en un anuncio de detergente, pero por debajo siempre serás un putón desorejado. ¡No! ¡Oh! ¡Freak out! ¡Vamos, ven! ¡Freak! ¡Sé chic! ¡Freak out! ¡Oh! ¡Mira lo que me ha mandado la abuela! ¡He recuperado a mi hermana! ¡Sé chic! ¡Freak out! ¡Oh! ¡Freak out!